ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy miércoles 22 de diciembre. Comenzamos con la lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Arrancamos. El Ayuntamiento de Buñol convoca el último pleno del año el próximo martes 28 de diciembre. El Consejo Económico y Social de Buñol aprueba el proyecto de presupuesto para 2022 para el Ayuntamiento de Buñol. La Diputación de Valencia aprueba el presupuesto más alto de su historia con un amplio consenso. La Generalitat lanza una campaña para ayudar a la ciudadanía a prevenir ciberataques a equipos domésticos durante las Navidades. El Departamento de Salud de Manísez recoge 9.150 euros que destinará a obras sociales por Navidad. En Cultura, esta noche vieja, Radio Buñol Televisión te ofrece un programa especial con la mejor música remember de los años 80, 90 y 2000. Radio Buñol Televisión incorpora un nuevo programa sobre ecología en su amplia parrilla. Y por último en deportes, el Campeonato de Otoño del Club Padel Buñol finaliza con gran éxito de participación. Les ampliamos ahora a nuestros titulares. En la sesión plenaria del mes de diciembre, con carácter extraordinario, del Ayuntamiento de Buñol se prevé aprobar el presupuesto para 2022, el primer plan de igualdad interno del consistorio y modificaciones en los impuestos, IBI y tracción mecánica. Tendrá lugar el martes 28 de diciembre a las seis y cuarto de la tarde. Además, también se dará cuenta de delegaciones conferidas a la concejala Mireia Parla, su adscripción a comisiones informativas permanentes del Grupo Municipal Socialista y su incorporación al Grupo Político Municipal Socialista. También se elegirá juez de paz sustituto y se finalizará la sesión, lógicamente, con ruegos y preguntas, tanto de los concejales como del público presente. Radio Buñol Televisión estará, como siempre, ofreciendo una amplia cobertura informativa en directo por su red social Facebook, su web tv.buñol.es y por la radio en la 107.9 de la FM, además de en su web radiotv.buñol.es. Si no puedes estar, sintonízanos. Continuamos nuestros servicios informativos también, hablándoles de la sesión plenaria. El Consejo Económico y Social aprobó el pasado lunes, en el antiguo IES, el proyecto de presupuesto para 2022 para el Ayuntamiento de Buñol, que será defendido por el Gobierno Municipal en este próximo Pleno del Consistorio, que, como acabamos de decir, se celebrará el próximo martes, 28 de diciembre. Esta propuesta de presupuesto para 2022 fue aprobada por nueve votos a favor, dos de Comisiones Obreras, dos de UGT, uno de la Asociación de Empresarios, un concejal, lógicamente, al concejal delegado de Hacienda, uno del PSOE, uno de Izquierda Unida y uno de Podemos, y dos abstenciones, una del PP y otra de Izquierda, alternativa de Buñol. Y de ello va a hablarnos el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Buñol, Manuel Sierra, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Manuel. Hola, buenos días, Pilar. Bienvenido a nuestros servicios informativos. Bueno, pues ya está ahí, lo tienes ya preparadito para presentarlo este próximo martes, 28 de diciembre. Estos presupuestos de 2022, que, bueno, vienen un poquito más cargados, ¿no? Cuéntanos. Sí, ya ha pasado esa vía del Consejo Económico y Social. Han sido varios los consejos en los que nos hemos reunido, que hemos recogido las propuestas de sindicatos, de empresarios, del resto de partidos. Es una herramienta diferente a otras poblaciones, donde no hay un Consejo Económico y Social como tal. Y este, pues, está muy arraigado en Buñol desde principios de los 90. Tiene el respaldo y el respeto de todos los que participan en él. Y entiendo que es una buena herramienta para el Gobierno de turno, para el concejal de Hacienda de turno, pues, para ir con un respaldo social importante y no ser solo, pues, reuniones informales que uno pueda tener, que las tiene también. Pero ir al presupuesto del 28 con ese trabajo previo del Consejo Económico y Social y, además, pues, con ese respaldo mayoritario, con ningún voto en contra, con tan solo dos abstenciones y el resto, pues, votando a favor de esa propuesta, pues, es un espaldarazo no solo al concejal de Hacienda, sino a todo el Gobierno municipal. También, lógicamente, si te han dado ese voto de confianza, es porque, como tú dices, habéis realizado varios consejos y se han llevado a cabo, pues, reuniones previas para... Yo propongo esto, yo propongo lo otro, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que tú destacarías como más importante o como diferente del resto de presupuestos? Sí, al final, lo que uno tiene que hacer de esos consejos es que sirvan para algo. Si uno va, pues, con el presupuesto cerrado, pues, no tiene sentido. Los sindicatos, los empresarios, el resto de partidos dejan de participar. Uno tiene que estar abierto, pues, a cualquier propuesta que se ponga encima de la mesa y a la línea que queremos para Buñol, no solo para este año, sino pensando también en medio y largo plazo. De ahí, pues, la cuestión principal, pues, sea que este presupuestado, que tengamos la posibilidad durante el año que viene de pedir un préstamo, pero de pedir un préstamo de 300.000 euros para la reforma de las normas subsidiarias que, de alguna manera, pues, suplantarían, pues, ese plan general de ordenación urbana que nos tiraron por tierra en los jugados. Actualizar esas normas subsidiarias, pues, estaríamos hablando de hablar del futuro económico, de hablar del futuro del empleo de Buñol, no solo pensando a corto plazo, no solo pensando en el año 2022, sino en tener unas normas que sirvan y que sean beneficiosas y que sean eficientes y que estén actualizadas para los gobiernos que vengan después de la actual. Y ese pensar a medio y largo plazo, pues, yo entiendo que ha sido bien acogido por todos, especialmente por empresarios, por sindicatos y también por los partidos, porque tenemos esa sensibilidad social. Que sí, tenemos la oportunidad de conseguir un préstamo, de pedir un préstamo, pues, que sea para el empleo, que sea para el futuro de Buñol y que sea para que la solidez de nuestra casa, que es nuestro pueblo, pues, sea más consolidada y podamos, pues, dibujar entre todos lo que queremos de Buñol para un futuro. Claro. Eso que ya sería lo más destacado. También es cierto que viene de una reivindicación ya de hace varios años y que eso, como tú dices, va a facilitar, ¿no?, esa estabilidad económica de empleabilidad y de vivienda, ¿no?, que tanto piden los jóvenes, ¿no? Sí, al final, pues, tenemos que empezar ese camino. Han sido muchas las reuniones, han sido muchos, pues, los argumentos que se nos han puesto encima de la mesa y esa actualización de las normas subsidiarias, pues, hay un consenso muy importante en Buñol de que se lleven a cabo. Entendíamos que la vía de un nuevo plan general de ordenación urbana, pues, nos podía retrasar diez años esa actualización de las normas y entendemos que con esa actualización, pues, podemos poner los mimbres y podemos poner los cimientos de lo que tiene que ser económicamente, empresarialmente, nuestro pueblo. Y de ahí, pues, el consenso que ha habido. Entendíamos desde el Gobierno que ese nuevo plan general, pues, nos podía retrasar mucho esta cuestión y, al final, pues, todo avanza muy rápido, por suerte. Y a veces, pues, ha pasado en el pasado que has estado trabajando en un plan general durante muchos años y una vez se ha aprobado, pues, se entendía, pues, que resultaba en algunas facetas un poco obsoleto y, en cambio, esta línea de la actualización de las normas subsidiarias, pues, creemos que es más positiva y que podemos trabajar, pues, con normas más actuales y se puede aprobar de manera más rápida. Y por el resto del presupuesto, pues, no nos podemos olvidar de esa lacra y de ese lastre que supone, pues, la pandemia, que supone la COVID, que tenemos que pelear con ella y que trabajamos desde el principio, desde el comienzo de la COVID para que se note lo menos posible en el día a día de Muñol. Si hay un rasgo característico en Muñol, pues, que las asociaciones, pues, tengan una subvención directa por parte del Ayuntamiento, pues, que no se pierda y que, en todo lo que podamos, pues, por lo menos se mantenga con respecto a los anteriores y se ha mantenido. Y otro rasgo que también hemos reivindicado y que hemos peleado y que hemos trabajado por parte del Gobierno municipal es que no recaiga estos años de incertidumbre económica a nivel estatal y a nivel mundial, podríamos hablar, que no recaiga en el bolsillo de los ciudadanos. Si nos hemos propuesto desde el principio de legislatura que sea una legislatura donde no se suba un céntimo los impuestos a los ciudadanos y otro presupuesto más, otra propuesta de presupuesto más, pues, así lo hacemos. Con lo que tenemos, con lo que generamos, con también, pues, una recaudación que entendemos que va a ser superior este año con respecto al año anterior por esa plusvalía en cuanto al cambio titular de la cementera de Buñol, diferentes cambios que se van a hacer y que, pues, nos hacen ver que en cuanto al isio, en cuanto a ese impuesto, pues, va a haber una recaudación mayor porque, pues, entendemos que así va a ser por diferentes cambios y por diferentes, pues, actualizaciones que se van a llevar a cabo cuando, por ejemplo, pues, todo lo relacionado con las llamadas casas de Montes de Buñol y otras empresas que van a cambiar de ubicación, pues, entendemos que va a haber una recaudación mayor. Es decir, sí que es cierto que con respecto al año anterior, pues, estamos un poquito más desahogados. Estamos hablando de un presupuesto que está por encima de los 10.500.000, pero luego, pues, también ha habido subidas muy importantes, como todos sabemos, como es la subida de la luz que va a subir, pues, de manera exponencial en todas las casas, por desgracia, pero también el ayuntamiento. Con todo eso, pues, hemos optado por mantener esas características de nuestro presupuesto, de unas subvenciones importantes a nuestro tejido asociativo, de no subir los impuestos y de si alguien se tiene que apretar el cinturón, seamos los propios concejales desde nuestras partidas, con unas partidas muy reducidas en festejos, en cultura y en partidas que siempre han sido muy potentes en Buñol, de cara a que nuestro tejido asociativo, pues, mantenga esas subvenciones, de que a nuestros vecinos no se les toque un euro más de sus bolsillos y con esa posibilidad que no teníamos, años pasados, de ese posible préstamo de 300.000 euros, pero 300.000 euros que no son un gasto, que entendemos que son una inversión de futuro para Buñol y que esa actualización de las normas subsidiarias será muy positiva para el futuro económico de nuestro pueblo. Claro que sí. Y luego, pues, como tú me estabas diciendo, el tema de que algunas concejalías se ven más mermadas, como el tema de festejos y cultura, también por el tema de bienestar social, quizás se ha aumentado esa partida para familias, o eso ya se irá viendo. Familias, empresarios, comercios, eso ya se irá viendo en función de cómo vaya el año. Sí, la partida de bienestar social y la partida que lidera Carles Cherry, pues, por desgracia, porque sería buena señal que no hiciese falta que fuera tan importante, pero entendemos que en estos momentos donde hay tanta gente que lo está pasando tan mal, pues, precisamente, esa concejalía no la podemos dejar a un lado. Pero si nos podemos recortar un poco, pues, todas son importantes, porque al final, directo o indirectamente, pues, generan economía, generan empleo y también son importantes, pero siempre es más importante el que necesita una ayuda para llegar a final de mes que, pues, en festejos, pues, tener que traer después a un grupo de música más humilde, pero que también nos lo pasaremos muy bien, o en cultura, pues, hacer una bienal igual de potente, igual de creativa, igual de apasionante, pero con un presupuesto menor. Y ahí está. Podríamos haber optado por bajar las subvenciones, pero hemos preferido mantener ese sello de identidad. Por ejemplo, pues, en esa propuesta de presupuesto que se va a llevar el martes al plenario, pues, cada sociedad musical va a tener una subvención directa de cerca de 95.000 euros, que son cifras que están muchas veces por encima de estas partidas de festejos o de cultura. Es decir, Rafa o Mireia, pues, por poner un ejemplo, pues, seguramente van a disponer de menos dinero para todo el año en su concejalía, en la Concejalía de Festejos o la Concejalía de Cultura, que una sola de las sociedades musicales, por poner un ejemplo, pero nosotros orgullosísimos, porque es nuestra sella de identidad, siempre hemos apostado por ellas y encantador de trabajar codo con codo para que Buñol, pues, también sea conocido, no solo por la Tomatina, que está haciendo un grandísimo trabajo al frente María Valle de Turismo y Tomatina, sino también por nuestro arte, por nuestra cultura y, en especial, por nuestra banda de música. Bueno, de hecho, se vio, ¿no?, esas dos abstenciones nada más y ningún voto en contra, ¿no? Será el reflejo de lo que nos espera, ¿no?, este próximo martes en la sesión plenaria, ¿no? Sí, hay que también destacar que en otros años ha habido votos en contra o abstenciones por parte de sindicatos, por parte de los empresarios, y no ha sido el caso, es decir, que los cuatro votos de los sindicatos y el voto de los empresarios, pues, a favor, pues, es positivo. Y luego también, pues, el voto de abstención del Partido Popular y de izquierda alternativa, pues, también lo agradezco. Y, como dije en el Consejo Económico y Social, pues, espero que esa abstención del Consejo también se vea reflejada el martes en el plenario, porque un partido que está en la oposición, pero que se abstiene ante la propuesta más importante de un año en un ayuntamiento, que es el presupuesto, pues, es un gesto de buena voluntad. Y, como dije en el Consejo Económico y Social, pues, me gustaría que esa abstención que los representantes de los partidos en la oposición, Partido Popular y Izquierda Alternativa, pues, hicieron el Consejo, pues, me gustaría que también, pues, el martes estuviese en el pleno y, igual que se lo agradeció el Consejo, pues, lo agradecería también al plenario, porque hay que reconocerlo, que cuando uno está en la oposición, pues, tiene menos herramientas y una abstención, aunque no sea un sí, pues, también es un gesto que hay que reconocer. Lógicamente. Muy bien, pues, hablaremos también de todo ello después de esa finalización del plenario, ese próximo martes 28, seguramente también el miércoles 29, aquí en nuestros servicios informativos, a cargo de Rodrigo Puche. Así que, bueno, pues, muchísimas gracias por habernos atendido, Manuel. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Les contamos ahora que las cuentas para 2022 en la Diputación de Valencia, que ascienden a 592 millones de euros, reciben el voto favorable del PSPB, Compromís y la Bail en Sunix, y la abstención del Partido Popular, y el diputado no adscrito. Ciudadanos y Vox votan en contra. La Diputación de Valencia aprobó este martes el presupuesto para 2022, con los votos a favor de los 18 miembros del equipo de gobierno, compuesto por el PSPB y Compromís, más el voto favorable del diputado de la Bail en Sunix. La abstención de los siete diputados del PP, y el diputado no adscrito, y los votos en contra de los tres parlamentarios de Ciudadanos y el de Vox. De esta forma, el pleno de diciembre en la institución provincial da luz verde con un amplio consenso a los 592 millones de euros con los que cuenta el presupuesto más alto de la historia de la Diputación. El encargado de defender las cuentas provinciales fue el diputado de Hacienda, Vicent Mascaray, quien destacó la consolidación de un proyecto de legislatura que duplica la inversión en los municipios y permite que sean los responsables los que deciden el destino de esas ayudas directas, que el próximo año superarán los 160 millones de euros. En paralelo, Mascaray esbozó otras claves de la gestión contempladas en el presupuesto, caso de la simplificación de entes dependientes en la eliminación de burocracia y el anticipo en la convocatoria de ayudas para ganar en eficiencia. El responsable de Hacienda agradeció el trabajo de los técnicos en la elaboración de las cuentas y de los grupos de la oposición por sus aportaciones, al tiempo que dejó claro que este presupuesto es un inicio para hacer frente al próximo ejercicio, pero está abierto a modificaciones y aportaciones que den respuesta a las necesidades de cada momento, especialmente en este tiempo tan convulso que hemos vivido de pandemia. Concluyó su exposición señalando que el nuevo presupuesto como decimos es expansivo en la inversión sin descuidar la contención de la deuda que al final del año se situará en torno al 25%, muy lejos del tope estatal fijado en el 75%. El diputado no ha escrito Carlos Gil ha abierto el debate sobre el presupuesto provincial tras la presentación de las cuentas por parte del diputado Mascaray. En su opinión para ser un presupuesto histórico debería incluir un componente innovador y no lo tiene. Por el contrario, el diputado de la Bayens Units Joan Sánchez se mostró absolutamente favorable a un presupuesto que sigue profundizando en la autonomía municipal con una inyección importantísima en los pueblos sin condiciones lo que supone un balón de oxígeno para los ayuntamientos. El siguiente en intervenir fue el representante de Vox, Joaquín Alés, contrario a unas cuentas que no han atendido las reivindicaciones que ha hecho este grupo, principalmente la conciliación laboral a la que solo se ha destinado un 0,01% del presupuesto y la reactivación económica a través de la modernización de los polígonos. También en contra votaron los tres diputados de Ciudadanos. Su portavoz, Rocío Gil insistió durante su intervención en que estos no son nuestros presupuestos ni en la forma ni en el fondo. Agradece a la líder provincial de Ciudadanos que se mantenga la partida extra de 20 millones para el fondo de cooperación insuficiente para respaldar unas cuentas en las que pretendían incluir 8 millones bianuales para los polígonos en la línea de la Diputación de Barcelona. La reimplantación de la Diputébeca con una dotación de 1,3 millones es el mantenimiento de los 17 millones de euros del Plan Resistir para Autónomos y la rebaja del tramo provincial del IAE asumible para una institución con un superávit de 30 millones de euros. Por su parte el diputado popular Juan Ramón Atsuara argumentó la abstención de su grupo al presupuesto del próximo año tras felicitar el servicio de intervención por su trabajo y agradecer la predisposición del equipo de gobierno para incorporar sus aportaciones. En un tono reflexivo Atsuara cuestionó la agilidad y la eficiencia en la concesión de las ayudas ya que los ayuntamientos siempre van escasos de tiempo. La Consellería de Hacienda y Modelo Económico ha lanzado a través del Centro de Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comunidad Valenciana una campaña informativa para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad en los dispositivos digitales domésticos y especialmente durante las próximas semanas. Bajo el nombre 10 recomendaciones de ciberseguridad para los equipos domésticos los expertos de la entidad informarán durante dos semanas a las personas usuarias de dispositivos domésticos sobre cómo evitar riesgos cibernéticos a los que la ciudadanía se enfrenta diariamente con el uso de los dispositivos portátiles y móviles en los que almacenan gran cantidad de información personal y confidencial como datos sobre cuentas bancarias o accesos a sus correos personales. El director general de las TIC José Manuel García Duarte ha incidido en que esta campaña es vital debido al significativo aumento del consumo de equipos electrónicos portátiles desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 cuando su uso se ha generalizado entre la población incluso en sectores que no estaban familiarizados con ellos. Además Duarte alertaba sobre la cada vez mayor frecuencia y efectividad con la que los ciberdelincuentes están intentando acceder a los datos personales no sólo de empresas e instituciones sino también de equipos domésticos en los que se almacenan ya prácticamente toda la información de nuestros hogares. El Departamento de Salud de Manises recoge un total de 9.150 euros que destinará a obras sociales por Navidad. Este importe corresponde al dinero recogido en distintas acciones sociales promovidas por el Área de Salud en su tradicional campaña del Árbol Solidario. Este año el Árbol Solidario instalado en el Hall del Hospital de Manises ha recogido alimentos no perecederos juguetes y libros infantiles gracias a la colaboración de pacientes visitantes y empleados. A estos donativos el Departamento de Salud de Manises añadía una aportación de 3.000 euros que Caritas destinará a las familias más necesitadas del área de salud. Además como novedad los profesionales del área sanitaria han tenido la oportunidad de donar voluntariamente el importe de sus cestas de Navidad lo que ha supuesto un total de 1.700 euros donados también en el marco de esta campaña solidaria. Por último en estas fechas tan marcadas por la pandemia del COVID-19 el hospital ha decidido entregar el presupuesto de los eventos navideños que no han podido realizarse a causa de la pandemia a esta campaña solidaria. La donación se entregó a Caritas del Barrio del Cristo Manises Cheste y Buñol a través de la Asociación de Voluntarios de Manises y el resto de los colaboradores. La entidad social es la encargada de repartir los alimentos y juguetes entre las familias más desfavorecidas del Departamento de Salud de Manises. El gerente del Hospital de Manises Ricardo Trujillo agradecía a todos los que han contribuido con esta iniciativa solidaria que ha ayudado a las personas más necesitadas. La iniciativa Árbol Solidario se organizó juntamente con el Ayuntamiento de Manises y el de Buñol. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco y en Internet www.tocomarca.com 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 Abrimos ahora apartado cultural. Una vez hayas comido las uvas, a partir de las 12 y media de la noche en Nochevieja, podrás escuchar la mejor música Remember de los años 80, 90 y 2000. Y no solo escucharla, sino también ver este magnífico programa a través de nuestro canal de YouTube. Este programa, que ya se hizo el año pasado por primera vez, es una idea original de nuestro querido colaborador Luis Alonso, presentador del programa Adictos al Remember, que puede escucharse todos los lunes de 7 a 8. Así que ya sabes, este especial Nochevieja con la mejor música Remember de los años 80, 90 y 2000 ya está preparadísimo. Lo tenemos ya previsto para que puedas verlo a partir de las 12 y media de la noche en Nochevieja. Así que sintoniza nuestra emisora o pon en internet nuestro canal de YouTube y podrás ver un magnífico programa de tres horas con las tres sesiones de Remember de los 80, de los 90 y de los 2000, a partir de las 12 y media de la noche. Y hablamos de ello con Luis Alonso, lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola colaborador, ¿qué voy a tenerte al otro lado del teléfono? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo a todo? Qué bien. Bueno, pues ya estamos aquí otro año más con este especial que pinta muy bien, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que volvemos otra vez a repetir. El año pasado fue una experiencia muy, muy grata, además con muy buena aceptación por parte de toda la gente que nos pudo ver en el canal de Radio Televisión Muñol, de YouTube. Sí. Y como muy bien habéis explicado, pues a partir de las 12 y media se pueden sintonizarlo para verlo en directo o cuando les aparezca, quiero decir que en otro día, cuando quieran lo pueden... Ya se queda ahí, ya se queda ahí en nuestro canal y pueden verlo y escucharlo todas las veces que quieran. Exacto, pero bueno, la intención principal es la de poder celebrar juntos ese comienzo de año, esa noche vieja. Y como se puede ver desde cualquier parte, pues no es necesario estar, digamos, en lo que sería Muñoz, sino en cualquier lugar de cualquier parte de la agencia, donde sea, pues pueden ver este especial de noche vieja que, como bien has dicho, pues tendrá tres sesiones. Una primera sesión más de los 80, que la pincharé yo, DJ Luis. Luego, una segunda de Emilio Herrera, también muy conocido por estar, bueno, pues en paz como Anderán en Liana y en muchos sitios en Valencia. Y él dará más 90, 2.000, más tirándose de esa parte. Y luego, DJ Raúl, un muy buen amigo, hermano prácticamente, de la falla... De la carpa del tiempo, perdón, que son, es la falla Doctor Valls, de justo, bueno, está entre Burjasot y Godella, perdón, son de Godella. Doctor Valls de Godella, es que justo es la calle que limita uno por otro. Vaya. Y él hará la sesión más de 2.000, más, un poco más potente, por así decirlo, a nivel de caña, ¿no?, por así llamarlo. Entonces, se dan tres sesiones diferentes, esperemos que a la gente le guste mucho y me ire. Bueno, pues qué bien, ¿no? Mejor estar que estar con la gente en Nochevieja, intentando evitar que no haya aglomeraciones, sino que cada grupo pequeñito desde su casa puede escucharlo y pasarlo bien y divertirse un ratito con nosotros. Así que una idea magnífica. Y supongo que lo que fue la grabación, pues todo un éxito, ¿no, Luis? Cuéntanos. Pues sí, la verdad que sí. Ahora es que hay que agradecer mucho a todos los técnicos de Radio Televisión Muñol y, por supuesto, también a ti y a Manuel, el concejal, de la posibilidad de poderlo hacer. Claro que sí. Pero ya es como, además, lo estamos un poco convirtiendo como un poco... Nuestro. Como algo nuestro ya de Radio Muñol. Sí, sí. Vamos al horno de al lado de donde está la radio a comprar allí siempre el almuerzo. Sí, sí, sí. En fin, estamos haciendo un poco como que no sale antes la grabación, sino es todo el sábado en el que se hace la grabación, pues hacemos ahí como si fuera una especie de reunión, ¿no?, de la gente que vamos a hacer la grabación. Y, bueno, el año pasado, como bien sabéis, fuimos junto con la gente de NMT de Muñol, que hace también muchos actos. Sí. Y, bueno, este año nos han venido otros compañeros y, a lo mejor el año que viene, pues volvemos a repetir con NMT o, bueno, veremos a ver... Claro. A ver también cómo la gente este año que aceptación tiene. Yo creo que les va a gustar mucho porque intentamos, sobre todo, que haya un poco de variación en el sentido de que no sea... No repetir canciones, que sea, que toquemos esas tres décadas con música... Lo mejor, ¿no? Exactamente. Intentando elegir, pues, temas muy, muy conocidos y que todo el mundo nos va, en cuanto los regalos, van a reconocer. Eso es. A todos nos hará recordar, ¿no? Es lo bonito también que tiene muchas veces la radio y, en este caso, también la televisión, porque también pueden veros. Creo que lo grabasteis en nuestro canal magnífico, en nuestro plató de televisión. Un saludo magnífico, o sea, que evoca todo lo que nosotros queremos transmitir siempre desde Radio Unión, ¿no? Esa cercanía, esa proximidad, ese entretenimiento. Y también, bueno, supongo que estará destinado un poco a la gente más o menos de nuestra edad, ¿no? 40, 50, ¿no? Sí. Que podamos reconocer, ¿no? Esa música, ¿no? Yo creo que la última parte de la sesión del 2000 podría coger, a lo mejor, incluso un poquito... Los de 30. A gente de 30 y algo, pero sí, sí que es verdad que, bueno, van a sonar temas, pues, como Waterboys, como UDOS, en fin, muy reconocibles por cualquier persona que pueda estar, pues, en esa edad de 40 o entre 40 y 50, seguro que los va a reconocer enseguida. Y es una música muy, muy de, pues, eso, de 80. Pero luego también, por eso no se ha querido un poco hacer, digamos, una sesión plana de, a lo mejor, de 80 y 90 a principios, sino intentar coger tres décadas. Es difícil, porque la verdad es que resumir en tres horas, tres décadas, es muy difícil, hay muchísima música. Pero, bueno, sí, pinceladas y, sobre todo, eso que para la gente, pues, que lo oiga, pues, que al final les traiga recuerdos. Es una noche especial, es una noche para, bueno, pues, para recordar esos temas. Y, como muy bien has dicho, pues, creo que es un momento en el que va a haber mucha gente que no va a poder ir a las fiestas, digamos, de aglomeración. Y, entonces, pues, bueno, es el momento para, mejor, poder... Tenerlo en su casa y seguir demostrando que estamos juntos y que saldremos de todo ello. Y, de la mejor manera posible, seguro, gracias a todos vosotros. Luis, ya para finalizar, recuérdanos cuando tienes tu programa, para toda la audiencia que diga, ostras, a ver, voy a... Me llama la atención, ¿cuándo hace el programa este chicón? Venga, cuéntanos. Muy bien, los lunes, de 7 a 8, todos los lunes, de 7 a 8, está el programa Adictos al Remember. Exceptuando los últimos lunes de cada mes, que, como hay pleno del ayuntamiento, se traslada a las 5. Y ese apartado lo dedicamos a una parte también muy importante, que forma parte de Adictos al Remember, que es DJ Solidario. Qué bien. Que, bueno, que nos engloba también a todos los que participamos, de alguna manera, en Adictos al Remember. Estamos, de una manera o de otra, vinculados también a DJ Solidarios. Que, bueno, pues como sabéis, es una asociación con la cual ayudamos a gente, en general, a asociaciones benéficas, que necesiten cualquier tipo, siempre altruista, sin ningún tipo de ánimo de lucro. Y, bueno, pues colaboramos desde protectoras, desde asociaciones para... Realizando, ¿no? Eventos, supongo, de este tipo, ¿no? Sí, como, por ejemplo, Esperanza y Sonrisa, que era contra el cáncer infantil, contra como Aspanion, que es la Asociación de Padres de Niños Oncológicos. En fin, intentamos poner nuestro granito de harina también. Qué bien, estupendo. Pinta todo muy bien. Bueno, y ahora, exceptuando estas dos semanas, Luis, volveremos el lunes 10 de enero, ¿verdad? Exacto, sí. Muy bien, estupendo. Pues empezaremos el año. Mientras tanto, tienen todos esos días, desde el 31 de diciembre por la noche hasta el 10 de enero, para seguir escuchando vuestro magnífico especial de Nochevieja. Así que, bueno, pues nos vemos en nada. Ya verás, el año que viene está en nada. Y, sobre todo, el día 31 de diciembre por la noche ya, una vez nos hemos comido las uvas. Qué mejor que terminar ya y empezar el año, pues de la mejor manera, con Radio Uñol Televisión. Y con vosotros, unos grandes DJs. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti y buen día. Hasta luego. El nuevo programa de Radio Uñol se llama Con Lógica Ecológica. Sus presentadores, Miguel Valles, David Pujals y Xavi Viana, realizan este interesante programa todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Desde hace dos semanas, Radio Uñol Televisión ha incorporado un nuevo programa también a su amplia parrilla. Se llama Con Lógica Ecológica. Y, como su nombre indica, versa sobre ecología, medio ambiente y cómo, con fáciles hábitos, podemos mejorar nuestro planta. Todos los lunes de 4 a 5, Miguel Valles, David Pujals y Xavi Viana nos traen consejos, entrevistas, resuelven dudas a los radio oyentes y entrevistan a asociaciones, campamentos, empresas que lleven a cabo iniciativas que mejoren nuestro medio ambiente y nuestro día a día, calando entre la sociedad para que entre todos podamos mejorar la grave situación que atraviesa nuestro planeta. Con tan solo dos programas son muchos los temas que han tratado y que han causado mucho interés entre los radio oyentes. De hecho, ya han solicitado ampliar la duración del programa para poder tratar todos los temas que desean en cada programa. El último programa del año fue ayer lunes, el pasado lunes, 20 de diciembre. El próximo será el lunes 10 de enero, debido a que Radio Unión Televisión ofrece las dos próximas semanas tan solo programación matutina. Radio Unión Televisión continúa cerca de ti ofreciendo actualidad, debate, información y entretenimiento. Cuenta con la parrilla prácticamente llena todos los días de la semana. Y es que son muchos los vecinos de la localidad y la comarca los que muestran su interés por poder realizar algún programa en esta radio municipal que cuenta con más de 27 años de historia en la actual ubicación. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Comenzamos ahora, apartado deportivo. El campeonato de otoño organizado por el Club Padel Buñol del 27 de septiembre al 30 de diciembre fue todo un éxito. Chimo Fou, el presidente de este club deportivo buñolense, confirma que han participado hasta el pasado 13 de diciembre un total de 55 parejas, una de ellas causó baja. La pasada edición fueron 48 parejas las participantes, hecho que demuestra el gran auge que vive este deporte en la localidad. Se han jugado 42 partidas en primera categoría, 56 partidas en segunda categoría y 37 partidas en tercera categoría. Un total de 135 partidos repartidos entre las dos pistas del Polideportivo del Planel. Se han jugado una media de 12 partidas a la semana. Por ello, Fou, el manifiesta la necesidad de contar con al menos una tercera pista. El aumento de las parejas de pádel en el campeonato de Buñol hace complicado seguir el mismo formato por falta de instalaciones en próximas ediciones. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Momento ahora de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Gracias a nuestro compañero, Conrado Hortelano, desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 10 grados positivos, ayer la máxima de 19. A primera hora de la mañana la humedad también está al 90% y el viento de 20 km por hora. El pronóstico para la jornada de hoy miércoles, 22 de diciembre, toda punta que tendremos cielos con velocidad variable y las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan el cambio de sacables. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana, 10 grados hemos tenido a Buñol, 8 al Parque Eólico, a Chiba y Cheste, 9 a Calicanto, 7 a Godilleta y Turís y 9 grados positivos a Lorigilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 10 grados positivos y la máxima de Deneu. A primeras horas del matí la humedad también está al 90% y el viento de 20 km por hora. El pronóstico para la jornada de hoy miércoles, 22 de diciembre, toda punta que tendremos a la velocidad variable y las temperaturas tan máximas con mínimas no patirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas a primeras horas de matí en las poblaciones de la comarca, 10 grados han tenido a Buñol, 8 al Parque Eólico, a Chiba y Cheste, 9 a Calicanto, 7 a Godilleta y Turís y 9 grados positivos a Lorigilla y Reba. Y de momento, eso es todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon día y fin de mañana. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. La plataforma por hospital Comarca, lo ya de Buñol, Chiba y Pueblos Adyacentes, sigue recordando que Papá Noel está visitando nuestros pueblos. Trae regalos para los niños y muchos caramelos. Pueden darle sus dibujos navideños. Hoy estará en Chiba, perdonen, hoy estará en Los Avetos, de 4 y media a 6 de la tarde y en Cheste, mañana jueves de 11 a 2 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento. Servicios Sociales del Ayuntamiento de Buñol comunica que se ha abierto la convocatoria para solicitar plaza en el programa de termalismo del IMSERSO. La solicitud puede realizarse vía telemática desde la página del IMSERSO, imserso.es o por registro de entrada en el Ayuntamiento. Para mayor información o dudas, hay que dirigirse a Servicios Sociales en calle El Portal número 20, martes o jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde, llamando primero al teléfono 96 250 30 85 o bien al 620 23 34 66 para solicitar cita previa. Tras la lectura de Comunicados, ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.